Más valiosa que el oro, más valiosa que la plata, es la palabra de Dios. La van a estudiar. Aquí está escrito todo lo que Dios dice en su palabra. Hay suficientes. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Hay más, hay más todavía. Hay más, hay más. Hay más. Hay muchas. Hay muchas. Estas son las palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús. Hay suficiente. Hay suficiente. Hay suficiente. Hay suficiente, Biblia. Es la palabra de Dios. Hay más, hay más. Estudienla. Es la palabra de Dios. No se pierdan por falta de conocimiento. Alguien va a...